¿Qué tal? Gracias a la técnica. Esta es la explicación completa de esta progresión para mejorar el parado de manos libre. Como lo he mencionado en el otro video, aquí esto nos va a ayudar a tener más control de la posición de las piernas y evitar arquearnos demasiado. Ustedes van a tener más sensación de lo que es el control de las piernas con su zona abdominal y también esa contracción de los glúteos. Hay varios puntos que deben de tener en cuenta y con esta progresión ustedes van a empezar a tener esa sensación. Como lo expliqué en ese video, van a necesitar una caja como esta, la van a poner enfrente de una pared. Ahora, las manos, cuando van a patear, como lo he mencionado antes también en el parado de manos con espalda hacia la pared, las manos lo ideal sería, o los dedos, que estén lo más cerca posible de la caja porque las manos, mientras más alejadas estén, va a hacer que el brazo se vaya en diagonal. Obviamente, como aquí están nuestros dedos, también el brazo va a quedar un poquito en diagonal y a veces a lo mejor no vamos a quedar completamente en vertical, pero sí es importante que ustedes entiendan cómo contraer bien el abdomen. Si lo hacen bien, realmente no van a sentir molestias en la zona lumbar. A veces yo lo que sugiero es que utilicen igual una caja, la pongan por arriba de a lo mejor unos bloques y que tengan un espacio libre para que los dedos entren por debajo y que el brazo esté más alineado con el puerto. Ahorita no tengo nada parecido aquí, por eso lo voy a hacer aquí, pero ese es otro tip que les doy acerca de esta progresión. Ya después, cuando tenga oportunidad y el equipo ya les muestro la otra variante que sería una forma ideal de practicarlo, pero también así lo pueden practicar ustedes. No hay problema, lo más importante es que tengan control de la zona media y de las piernas. Entonces, ya he explicado antes cómo patear, ya me lo voy a explicar aquí. Recuerden tomar su distancia, pies juntos, van a hacer su desplante, van a preparar sus manos. Cuando bajan, ok, ¿dónde voy a poner mis manos? Van a ir, voy a tratar de que estén lo más cerca posible mis dedos de la caja, ok. Aquí voy a patear, pueden tratar de frenar o pueden arquearse, recargar sus pies en la pared y después tratar de jalar. Ahorita voy a patear, voy a controlar cómo me voy a ir arqueando y voy a dejar mis pies en la pared, ¿sale? Entonces, voy a hacer mi desplante, me preparo, pateo, aquí me arqueo. Aquí junto a los pies, vean cómo estoy arqueado. Voy a empezar a contraer abdomen, glúteos y aquí mi cuerpo ya se empieza a alinear, ¿sale? No relajen el abdomen, aquí ya relajeé el abdomen, mis flexores son los únicos que están trabajando, yo contraigo mi abdomen, glúteos y vean cómo me voy empezando a alinear. De hecho, pueden arquearse y tratar de hacer ese jalón con el abdomen, los flexores, manteniendo la contracción de los glúteos. Les digo, esto les va a ayudar a empezar a tener control de su zona media y las piernas al momento de hacer parado de manos. De todas maneras, si tienen alguna duda pueden comentarme, también si lo practican y no sé si lo están haciendo bien o mal o si hay algún error, pueden tomarse un video, grábenlo, súbanlo a su canal de YouTube, TikTok lo obtengan, pueden etiquetarme y si puedo les echo un vistazo y ya les doy algún tip, ¿ok? De hecho, tengo muchos videos explicando cosas para el parado de manos. Obviamente, como siempre lo menciono, en un video es difícil explicarles todo porque cada persona tiene fuerza diferente, tiene un movimiento diferente, son muchas cosas que en un video realmente no se pueden explicar, ¿sale? Por eso les doy muchos tips, a veces hacer cada un mismo movimiento pero explicando de diferentes maneras, ¿ok? Bueno, dejo el video aquí, recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido, nos vemos en el próximo video. Bye, bye, carreros.